La ley de no reelección a los presidentes regionales La ley de no reelección a los presidentes regionales Los presidentes se sentían reyes suelos Andaban con su banda presidencial Con 12 decanes atrás Y con una serie de vehículos más lujosos Incluso que los del presidente de la república Entonces se sentían reyes en su tierra Yo recuerdo en Ancash cuando Garrioleca fue a supervisar Y todavía no estaba cuestionado Garrioleca Un hospital Simplemente lo sacaron Dijeron que no era nadie Paría a su región y a supervisar los hospitales Entonces se había dejado de entender Que el Perú era un país unitario Por un falso concepto de regionalización Entonces para mí es vital Así como no era reelección presidencial Del presidente de la república Que se corte de una vez por todas La reelección de los presidentes regionales La reelección inmediata Inmediata Se requieren 87 agotos Entonces será parte ¿Y cuál es el ánimo? ¿Cuál es el ánimo? Porque claro, usted es Ancashino Pero no todos los demás representantes De las distintas regiones Les puede convenir esta ley El problema es que el congreso Ha devenido en una serie De enjuagues y conveniencias Y eso lo vemos desde la opinión pública Lo vemos desde la prensa Fue muy difícil Hasta antes que reviente el tema de Ancash Luego de que se convocó a consejo de estado Tocar una sola coma A las leyes de regionalización Eran demasiado fuertes Detrás de cada presidente regional Y de alcaldes habían congresistas Entonces hoy creo que es el momento Hoy creo que es el momento Yo entiendo ¿Cuál es el más o menos el sondeo? El debate se ha dado Pero el sondeo que se ha dado también Seguramente La investigación que se hace Antes de poner una ley De esa trascendencia No, ya la ley se debatió Lo que pasa es que al ser 87 votos Yo no llamé a votación Porque habían solamente 80 y tantos congresistas Yo creo que va a ser casi unánime Mañana Mañana ¿Y eso va a extenderse Disculpe ¿Va a extenderse a los alcaldes también? Los alcaldes Se está votando por otro mecanismo Los alcaldes pueden Ser reelegidos Solo una vez más En el caso del presidente regional El periodo se sube a 5 años Y el caso de los alcaldes Se mantiene en 4 años Pero con la posibilidad De una reelección Entonces Porque hubieron dificultades ¿No? Abancadas como el PPC El Fujimorismo Con los alcaldes No Entonces Si no se aceptaba Porque nuestra posición Era que sea de alcaldes Y presidentes regionales Si no se aceptaba Esas posiciones Corríamos a riesgo Que no se apruebe la ley Pero es modificación Constitucional Que además lleva a otras cosas No solamente es eso El cambio de nombre Del presidente regional A gobernador Yo era la idea Que se llame intendente Y por ahí Espero que se acepte Aún no lo ha aceptado La posibilidad De que el gobierno central Pues este es un estado unitario Puede intervenir La región Hace un momento determinado Con autorización De dos terceras partes De los congresistas Entonces A ver Se ha intervenido Ancash No hay quien sea Presidente regional Quien sea elegido Porque Hay una caricatura De Carlin muy graciosa ¿No? Al Huachimán le tocan Y le dicen Bueno te ponemos la banda Porque no hay quien asuma La presidencia Todos los demás Están en la cárcel O cuestionados Y el gobierno central No puede disponer El manejo de la región Olvidemos de este gobierno Pueden decir Que queremos intervenir La región Es lo que no es cierto Pensemos en el Perú Y en el futuro Entonces yo creo Que en determinadas circunstancias Con mucho control Y con requisitos Muy altos El gobierno central Podría intervenir A los gobiernos regionales Sobre todo Cuando hay desobediencia Expresa Como el caso Cajamarca Claro De normas Y mandatos nacionales Porque estamos rompiendo La unidad del país Y estamos generando Reyesuelos Que obviamente Han perjudicado mucho A nuestra patria Hay dos en la cárcel Y dos Digamos A punto de Viñas Que parece prófugo Ayer Corrió el rumor De que había sido apresado El de Tumbes Y sin embargo No ha sido apresado Y Santos Que ya tiene una denuncia penal Pero que todavía No se ordena su captura Bueno eso no le alegra A nadie Y lamentablemente Se habla de muchos más Casualmente es por eso El problema de Ancash Y cuando digo Que se juega La suerte del Perú No es tanto Ancashino Sino que esto Se había contaminado A nivel nacional Yo por ejemplo Yo decía Hay distritos En Ancash Que ya se intervinieron En los que no No participaba En las licitaciones Empresas Sino bandas Y Bandas armadas Entonces Usted es un congresista Ancashino Usted acompañó Al congresista Julka En sus denuncias Porque nosotros Somos testigos De la fuerza Y también A veces Los muros Con los que se topó El congresista Julka Porque él estuvo Permanentemente Haciendo estos En efecto A ver Nosotros Y tengo testigos Por ejemplo Un hombre Sin ser infidente A la doctora Gladys Echaiz Decían que era Prista Pero para mí Una señora De primer nivel ¿No? La fiscal de la nación Con ella Ella es testigo Fue mi paño De lágrimas De cómo se estaba Afectando al ministerio Público En Ancash Y le estoy hablando Desde años atrás Un fiscal Luis Checa Que injustamente Fue sancionado Que se le Abstuvo Se le tuvo Tres meses Sin cobrar sueldo Simplemente Porque presentó Varias denuncias Al gobierno regional Y lo quisieron sacar Y trabajamos Con el doctor Echaiz Que a esas alturas No es infidencia Cómo hacer Para mantenerlo Entonces Nuestra lucha Ha sido constante Y frecuente Porque Era indignante Lo que pasaba El congresista Benítez Ha dicho que usted También iba a la centralita Y usted ha dicho Sí Fui a la centralita ¿A qué fue la centralita? Le cuento Le cuento Y le cuento Dos cosas Que me han hecho Yo no sé Qué han hecho Primero De un canal Sale un escándalo Y aparezco En un cuadrito Como parte De la investigación De la policía Policial De una estructura De una estructura De la mafia En Angus Presidente regional Al costado El presidente del congreso Fuentes fidedignas De la policía En efecto Salió a la policía Todo el cuadro real Con una sola salvedad Que habían borrado Un nombre Y lo habían puesto El mío Y cuando O sea Era un señor Otárola Pero no era usted No era Freddy No era Otárola No era nada Era una persona Totalmente distinta Entonces Cuando Voy a la policía Cuando Pido las aclaraciones Del caso Saje la policía Y dice Esto no es nuestro Esto es total Y absolutamente Falso ¿Y qué pasó Con la central? ¿Quién había filtrado Esa? ¿Quién había filtrado Ese cuadro? Dicen Se sabe que la prensa No reveló su fuente Pero dicen que fueron Altos oficiales De la Dijemín Entonces Perfecto El cuadro Yo sé que la investigación Existe Pero me pusieron a mí Y al obispo Fiorno Un obispo Que Si usted recuerda En Chimbote Andaba con chaleco Antibalas Porque fue amenazado Por la mafia Y a Radio Santo Domingo Una radio De la iglesia católica Que durante años Dio dura batalla De la mafia En esos tres casos Cambiaron los nombres Y volviendo al tema De la centralita Yo recuerdo En la fecha exacta ¿No? Que Tenía intención De conversar Con la presidenta Regional de Angas Eran denuncias Sobre unas horas Mal ejecutadas Y bueno Lo fui a buscar A esa dirección Que me dieron ¿Quién se la dio? ¿Lo recuerda? No Me hablé por teléfono Y me dijeron Que ahí me iba a esperar ¿Él usaba ese local Como qué? Porque él tenía que haber Despachado desde la presidencia Regional Me dijeron que era Me dijeron que era Un local El que me iba a atender Yo fui No sabía que existía Ese local Era un local Un poco El ambiente Un poco más pequeño Que este Pregunté por el Presidente Regional No Me dijeron que Si iba a demorar Esperé dos o tres minutos O uno más quizá Me retiré Nunca más volví ¿No? Hiciste la centralita Como dicen Evidentemente Todo grabado Por eso le digo Pues la convicción Del caso Nunca más volví Y nunca me enteré Entonces A raíz del tema De la centralita Ha intervenido La Procuraduría Anticorrupción Que tuvo todo mi apoyo El Ministerio Público El Poder Judicial ¿No? Y el Congresista Benítez Ha querido Espolitizar el tema Si usted ve Las declaraciones Del señor Álvarez Decía Los hermanos Sotaro Por mi hermano Me atacan Y quieren sacarme Del gobierno regional Venganza del gobierno Quiso politizar el tema Salió el Congresista Benítez Tuvo acogida en la prensa Y comenzó Todos los días A mencionarme Hasta que la prensa Se dio cuenta del juego Y ya no rebotó Esa fue la única vez Que fue la centralita Y después ¿Qué año era Doctor Otaro? Debió ser el 2005 2006 ¿Usted ya estaba En el Partido Nacionalista? No Yo era congresista ¿Pero por qué agrupación? El Partido Nacionalista Pues fuimos con UPP Recuerda Y adicional O sea en el 2006 Tendría que haber sido Perdón El 2000 No confundía El 2011 Ah 2011 2010 2011 Adicionalmente Benítez Lanzó otra patraña Y yo fui a pedir ayuda A Álvarez Con el estrado Que ese no es Ningún delito Pero ¿Pidió o no pidió? No Porque yo estuve encargado De los mítines Del presidente Ollante En la Sierra de Ancash Porque yo soy congresista Que emana De la Sierra de Ancash ¿Usted no se preocupó De los mítines En la ciudad? En absoluto O sea En Chimbote En Guaraz No En Guaraz Sí pues Pero ellos hablan De la centralidad En Chimbote Para el mítin En Chimbote Ni siquiera mentir Supieron En Guaraz En Guaraz Fue un estrado Muy sobrio Que lo conseguimos Con aporte De todo el equipo Porque éramos Muy numerosos Pero Yo no estuve preocupado Por lo de Chimbote Yo fui Participé En el mítin Y me volví Y además ¿No? Además Finalmente sobre este tema Puede creer Que las Diez o veinte Pintas Que hice en Chimbote No hice más Frente a las miles Y no estoy exagerando De otros Al día siguiente Me la borraba ¿Y qué me borraba? Pues Gente que tenía El dinero Para borrar Borrar es Volver a pintar encima Claro Entonces Desaparecían mis pintas Y de eso De eso da fe Toda la población De Chimbote De toda la población De la costa de Ancash Que era La zona de predominio Del presidente regional No pude hacer campaña Entonces Pero ¿Por qué opté Pequeñas geotografías En las casas De algunos amigos Y de algunos avisos En la poca radio Que nos aceptaron Y nada más Pero ¿Y por qué razón El congresista Benítez Representa a Ancash? ¿Él es ancashino? Yo no entiendo Él dice que tiene Un pariente Un abuelo De una zona Conchucos En Ancash Yo no entiendo Porque Él va a Ancash Como abogado Del gobierno regional Pero ese es un tema De jurado Eso tendrá que A ver qué pasó ¿Usted Ha conocido a Martín Belahunde Entonces Martín Belahunde Deja el apoyo Es un nacionalista Y se dedica A apoyar En imagen Según él Al gobierno regional De Ancash ¿Eso en qué año? Eso debe haber sido Ya el 2007 2008 En ese momento Porque De que sí Apoyó en la campaña En el 2006 Sí lo vi A Martín Belahunde Es totalmente cierto El presidente Ha mostrado Casi consternación Cuando ha tenido Que tratarse De él O referirse a él A ver Yo creo Que es injusto Con el presidente El punto de quiebre En Ancash Comienza Cuando el presidente Convoca Consejo de Estado Estuvieron todos No pudo estar El fiscal de la nación Porque coincidentemente Estaba de viaje El presidente Del Poder Judicial Estuve yo Algunos ministros El contralor De la república Es En ese consejo De estado Que se genera El punto de quiebre Y que Increíblemente Los poderes del estado Cambian de actitud La contraloría Comienza a investigar E interviene El ministerio público Cambia a sus fiscales Ponen Ancash En Chimbote Una señora Nancy Moreno Una fiscal superior De primer nivel En Ancash Ratifican a Checa Que es un fiscal Heroico ¿No? En que incluso Me vinieron a sacar Por el cuento Que era aprista Porque tenía Afiliación aprista Antes de ser fiscal ¿Será aprista Es delictivo? No, no Por eso mismo También hay apristas Bueno Entonces Y con ese pretexto Cuando fui Donde la doctora Echaíz Lo están atacando Por eso Yo le dije Un momentito Puede ser muy aprista Pero yo lo conozco Además que ya había Dejado ser aprista Es un fiscal De primer nivel La lucha en Ancash Ha sido Constante No ha sido de hoy Ha sido frecuente Yo he sido víctima Y yo denuncié De la mala prensa ¿La mala prensa De la prensa comando? De la prensa Ahora ¿El sistema? Perdón No había día En el que no me insulte Corrupto Ladrón Sinvergüenza Cuando le tiraron huevos Hace un par de años Estaba usted en su auto Eran la gente Eso no ha sido Hace un par Fueron inventos ¿Pero quiénes fueron? La gente de comando Te cuento O sea la gente de Álvarez Estuve hace ¿Y por qué tanta enemistad Entre Álvarez y usted? Digamos ¿Qué bronca Le tenía Álvarez a usted? Creo que por nuestra actitud Nosotros no podíamos Ser digitados por él Y no debíamos serlo Yo recuerdo La última vez Si quiero hablar De la prensa En Guaraza Dos meses antes Que reviente el tema Ancash Un grupo de 60 delincuentes De construcción civil Comienzan a agredirme Y a tirar huevos Sale la población A defenderme Y vienen los periodistas Corresponsales De medios nacionales A preguntarme El pueblo lo está repudiando Un momentito Usted era el periodista Y mira quiénes son ¿Quién los maneja? Está una señora Jenny Molina Hermana Del gerente regional Que ahora está preso Dirigiendo todo eso No sé con qué dinero A ver ¿Por qué no nos arrañas? ¿O quién te está pagando? Le decían los periodistas Entonces Era increíble Inconcebible Como hicieron Del periodismo El más vil De los oficios En Ángeles Y tenían controlado Casi todo ¿Por qué? Se parece al modelo Que Montesinos usaba Claro Periodistas Fiscales Jueces Policías Corrompidos E iban a los dueños De los medios Asustarlos Iban asustados Y también intimidados Iban a intimidar Lo que se yo Y formaron un aparato De control Que fue increíble Ahora Hablando de Vladimiro Montesinos Para pasar Un poco más De acuerdo A otro Para pasar un poco A otro tema Y a otro tema De actualidad Este modelo Que hemos visto Replicado Por eso La centralita La centralita Es la salita Del signo ¿No es cierto? Resulta que Vladimiro Montesinos Continúa manejando Transfiriendo dinero Entregándole Entregándoselo A un Delincuente Que lava dinero En Uruguay Y que lo hace Estando Preso En la base Naval Del Callao Y eso no es fácil ¿No? Mover dinero Es complicado Entonces ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes estuvieron detrás? Yo creo Que Lo que apareció En Uruguay Nos da La punta Del hilo De la madeja La punta Del aire Para seguir Investigando Inmediatamente Creo que El poder El ministerio público Acá debe abrir Investigación De oficio ¿No? ¿Todavía no ha ocurrido? No sé La información Trascendió El fin de semana Por eso Pero debería salir Inmediatamente Para saber Cómo salió el dinero Se hablan de giro De 100 mil De 256 giros Cada uno De 100 mil dólares Claro Entonces ¿Cómo salió? La tenía Que Tienen algunos contactos Que le permitieron Manejar ese dinero ¿Quién es su operador? ¿Quién podría ser su operador? No sé Habría que especular Pero hay muchos Que están presos Pero creo que es el momento De meternos Hasta las últimas consecuencias ¿Desde el Congreso Se puede hacer algo Para presionar Para aportar Para ayudar? Bueno Comenzamos invocando Al ministerio público Que inmediatamente Inicia la investigación Porque además Hay un tema Y tú tienes razón Se le siente asustado A este pseudoempresario uruguayo Y él puede hablar Y va a hablar Y va a tener que hablar Porque No hay como se calle ¿La justicia peruana Puede solicitarlo? ¿Puede pedir Audiencias con él? ¿Se puede hacer Ese tipo Penalmente Se le puede Se le puede Abrir proceso penal En el Perú ¿Quién es el principal Sospechoso? ¿Con quién Entable la comunicación La dimensión Estando en la cárcel? Porque la lista De sus visitantes Va a tener que Ser publicada Una de las cosas Que hay que Establecer ya Con claridad Es Quienes visitan A Vladimir Montesinos Durante El escándalo Del caso López Meneses Fuimos testigos Incluso Señor Doctor Tadola Fuimos testigos De un comunicado De la Marina Diciendo que ellos Se encargaban De las instalaciones Navales Pero no de la prisión O sea Diciendo Cualquier cosa Que haya pasado Ahí Nosotros No tenemos Que ver De eso Es responsable El INPE Yo creo Que es importante Continuar Con firmeza En el caso López Meneses Por ahí Por ahí Puede salir También Algunos otros Indicios Entonces Sería especular Conozco Tanto Como tú Quienes Podrían estar Quizá Tú estás Un poco Más enterada Por tus fuentes Pero creo Que es el momento Con lo de Uruguay Y con el caso López Meneses Quizá podamos llegar A encontrar Algunos elementos Para recuperar Tanto dinero Que aún falta Obtenerlo Ahora También está La posibilidad De que Montesinos Esté recibiendo Ese dinero Extorsionando Extorsionando Gente No olvidemos Que cuando La fiscal Logra entrar A la casa De López Meneses Después de que En fin Por una serie De desinteligencias Se mueve Toda la parafernalia Que está Alrededor de las casas Lo único Que encuentra Es un Betamax Y ese es Un mensaje Típico Del doctor No es cierto Cuando él huyó A Panamá Y pasó un tiempo Y aquí nadie Le hacía caso Él envió Una fotografía suya Sentado Muy sonriente Y con un cassette De Betamax En la mano Esos mensajes Pueden Estar dirigidos Están dirigidos A gente a la que todavía Extorsiona Hay gente que tiene Que estar asustada Por eso Tenemos que encontrar La verdad Porque Debemos decir Nunca más Nunca más Lo de Ancash Nunca más Las dictaduras Y nunca más La corrupción Quiso dar Tanto daño Al Perú Entonces Sí pues Eso es típico Me hace recordar Los zapatos Que cuelgan Los delincuentes En los postes Anunciando que ahí Venden droga Montesinos Era muy sutil En sus mensajes Pero muy Significativo Ahora En el Congreso También Se decuesen Abas Por ejemplo En el caso de Ancash Usted votará Por que se retire La inmunidad A los congresistas Benítez y Crisolo No hay que adelantar Opinión Vamos a esperar El expediente Porque si no Se podría decir Que se está viciando El proceso Y que estamos Viciando el debido proceso Pero recuerde Que fuimos Uno de los pocos Congresistas Que apoyamos Al congresista Modesto Julca Cuando fue sancionado Y que planteamos La revisión Del informe De la comisión De fiscalización Cuando ordenó Indebitamente El archivamiento Que soy el congresista Que planteó La creación De la comisión Investigadora De Ancash Los congresistas Yo prefiero No adelantar opinión En resguardo De que no se diga Que se está afectando El debido proceso En el caso Senaida Uribe Ética recomendado 120 días de sanción Y la discusión Pasa al pleno A ver Acá hay dos precisiones Yo creo que la comisión De ética Como estuvo Con 15 Estuvo funcionando bien No se sancionó A varios congresistas Hasta que se suscitó El último caso Y sabe ¿Por qué se amplió A 15? A pedido del APRA A pedido del CONTRA Velázquez Que dijo Que si no Si no era El número de 15 Era la única posibilidad De que estén Todas las bancadas De acuerdo a la cifra Repartidora que había En el Congreso Entonces se amplió A 15 Pero inmediatamente Al surgir el problema Fui el que convocó La Junta de Portavoces Y logré Que se cambie A 7 Y esta comisión De 7 Ha actuado Con prontitud Vamos a esperar El informe Y obviamente Blindar Alguna vez Alguna vez Uno de los argumentos No hemos blindado A nadie No hemos blindado A nadie Recuerda que Las veces que se ha Sancionado a congresistas Nacionalistas Ha sido con el voto De la bancada Nacionalista ¿No? Y mi propia actitud De inmediatamente Convocar a portavoces Por un tema Que estaba haciendo Daño al Congreso Y solucionar En menos de 24 Horas Los titulares De la prensa Que nos estaban afectando No por los titulares Sino porque Representaba la indignación Del pueblo Entonces Eso fue motivado Por mi Lo hicimos rapidísimo Y logramos solucionar El problema Y apagar el fuego ¿Qué va a pasar Con el fiscal de la nación? Porque el fiscal Ramos Heredia Al margen de Digamos La colocación Que ahora Ha obtenido Pues es una persona Que está siendo investigada Y definitivamente La comisión De fiscalización Del Congreso Lo está también Investigando Y lo está convocando Pero no solo eso Tiene una denuncia En la subcomisión De acusaciones Constitucionales Esperemos los resultados Yo es Quien le está convocando Es también La comisión Investigadora De Ancash Y Lo que le pedía El congresista Mesías Públicamente En Ancash Fue que actúe Con rapidez Con objetividad Y con firmeza Ningún inocente En la cárcel Con ningún culpable Libre Entonces Vamos a actuar Con todo el peso De la ley Con toda la firmeza Del caso Lo que no quiero Hacer en la opinión ¿Qué podría hacer El Congreso? Disculpenme Doctor ¿Qué podría hacer El Congreso Si se determina Responsabilidad De la actual Fiscal de la Nación? ¿Puede el Congreso Por su calidad De representación Que tiene Modificar la ley Y cambiar Al fiscal Al fiscal de la Nación? El Congreso El Congreso Pueden habilitarlo Si es que La subcomisión De acusaciones Constitucionales En cuenta De infracciones De la Constitución Pero Esperemos que Se pronuncie No es bueno Este tema Es un poder Que hay que respetar No es bueno Especular Pero tampoco es bueno Doctor Tampoco es bueno Para la opinión Pública Saber que Quien Está sentado En la silla El fiscal De la Nación Es Por lo menos Una persona Que tiene Varias Investigaciones Investigaciones Muy serias Vinculadas Al caso Ancash Por ejemplo En efecto Por eso te decía Que El Congreso Está actuando Con prontitud No está Demorando Los casos Es más Tengo entendido Que en el caso Ancash Por ejemplo La comisión Ad hoc Ya tiene Un informe Preliminar Mira en poco tiempo Entonces Y también Yo espero Que la subcomisión De acusaciones Constitucionales En todas las denuncias Que tiene Actual Con prontitud Usted ha dicho Tenemos que Tratar De buscar A partir del caso López Meneses Y a partir Del caso Uruguay Montesinos Llegar a una verdad ¿Qué pasó? ¿Por qué razón El día que El sujeto Que compra El teléfono Desde el cual Se usurpa La identidad Del presidente Del comando conjunto De las fuerzas armadas Y que se niega A hablar Y se niega A decir Para quien lo compró Es Llevado De grado Fuerza Al congreso ¿Por qué razón Es invitado Por un asesor Suyo A esperar En la sala De embajadores? No Eso no ha sucedido Estamos hablando Lo sujeto En todo caso Desconozco Ese tema Porque Sería absurdo Sería totalmente Absurdo Y sería sancionable Porque No Que yo sepa No Fue denunciado Por los integrantes De la comisión Los congresistas Integrantes De la comisión Yo creo Que más bien Eso sucedió Con el caso De Villafuerte No El caso de Villafuerte Ha sido realmente Algo Gracioso Porque Ha habido Un despliegue De inseguridad No Lo gracioso Fue que le decían Salve Y Villafuerte Salve En otro Sí No Entonces Se había confundido El congresista No No es cierto Eso del asesor Y que lo haya llevado A la sala De embajadores Ese señor Está investigado Ese señor Si No aclara las cosas Porque Si no es un simple Taxista Como dice Se tiene que terminar En la cárcel En todo caso Es la primera vez Que me entero De esa noticia Pero Creo que no es cierto Ahora La comisión López Meneses Sostiene Que Tiene demasiadas Trabas Incluso técnicas Que Este coronel Que ahora es el Encargado de la seguridad Del parlamento El coronel Loyola Este De hecho Conmigo Fue Yo fui a declarar Y me mandó Echar Sí, ya recuerdo En las oficinas del congreso Como si él fuera El dueño del congreso Entonces Claro Este coronel Loyola Estuvo vinculado Al montesinismo Y También López Meneses Era parte Del Cogollo Montesinista ¿Cómo pueden confiar Los comisistas De la comisión De que La información Que está en sus computadoras La información A la que accede No es manipulada No es chuponeada Están tomando Toda la precaución En el caso Y yo Como presidente Le hemos ordenado Y se les está dando Todo el apoyo Del caso A las comisiones No se les está Negando nada No pueden quejarse Y si se quejan No sería correcto Es decir Se les Ha dado Todas las facilidades Que han pedido En todo caso Pues Tienen su información Reservada Que le garantizo Se va a mantener Así Hay una discusión En este momento Y lo voy a sacar De su sitio De presidente Del Congreso Para ponerlo Llevarlo a su partido Hay una discusión Sobre los aportes A la campaña Del presidente Humala Y si habrían En un porcentaje Provenido de La minería ilegal O no A ver Comencemos Por la minería ilegal Todos los gobiernos Como el tema De servir De la reforma De la salud En el tema Del BRAE Todos los gobiernos Se hicieron De la vista gorda Nadie quiso chocar Contra la minería ilegal Como contra las regiones Porque era un poder Fáctico ¿No? Era enfrentarse A 50 mil mineros Que paraban Todo el Perú Este gobierno Lo ha hecho Y lo está haciendo Con firmeza Eso demuestra Que no tiene Ningún compromiso Y yo lo he escuchado Al congresista Bogatás Porque no he visto La cuenta del partido Y él dice Y le creo Que lo que hubo Es el aporte De algunos mineros Artesanales Pero con la minería ilegal Nada En todo caso Las actitudes Del gobierno No son una prueba De ello El congresista Romero No es parte De la minería ilegal Al que le llaman Pero no está investigado Por ningún acto De minería ilegal No está investigado Porque si no Pero es un minero Madre de Dios No Ya no es minero Ya no es Entonces ¿Ha dejado de ser minero? Tengo entendido Que sí Entonces A ver Nunca nadie En más de dos décadas Se preocupó Por enfrentar A la minería ilegal Y es injusto Que no quieran Vincular con ellos Este gobierno Agarraba el toro Por las astas Cualquiera Que fuese El costo electoral Cualquiera Que sea El costo mediático Pero tenemos Que destruir A esas pandillas Que generan Prostitución Trata de Trata de blancas Que están destruyendo Nuestra ecología Que están maltratando A nuestro medio ambiente Creo que si Una de las cosas Que hay que reconocer Este gobierno Es eso Nadie lo hizo Por eso es indignante Que a los que Agarramos el toro Por las astas No quieran acusar De cómplices Esa es venganza La minería ilegal Simplemente no nos atemoriza Nosotros iremos Hasta las últimas Consecuencias También en este tema Su corazoncito Su corazoncito En las elecciones Municipales ¿Hacia dónde Se inclina? Una vez en Lima Una vez Ya lanzada A la reelección La alcaldesa Villarán Bueno yo voto en Ancas Pero en el tema De Lima No es cierto Que mi partido Yo soy parte De la comita ejecutiva Nacional ¿No apoya a Villarán? No, de ninguna manera No apoyamos a nadie Hemos dejado A las bases En libertad ¿Y no van A llevar un candidato A las alcaldías A las presidencias Regionales? ¿Cuál va a ser La participación De su partido? En algunos lugares En muy pocos lugares Llevar a algunos candidatos Y nada más Porque ¿Cajamarca por ejemplo? Sería interesante En Cajamarca Creo vamos a apoyar A un candidato independiente Creo que hay que enfrentar A Santos Y hay que derrotarlo ¿No? Pero en Lima Lo vuelvo a reiterar No es cierto Que hay un acuerdo De apoyar a Susana Villarán La única decisión Del comité ejecutivo Nacional Es dejar en libertad Las bases Para que vean Qué hacer ¿Y quién debería ser El próximo presidente Del congreso? Doctor Batal Yo creo que hay congresistas De primer nivel ¿Usted va a la reelección? ¿Le gustaría ser elegido? Trabajo demasiado Arduo Y bueno Somos el blanco De todos los ataques Pero en todo caso Yo había descartado Esa posibilidad Creo que hay Congresistas de primer nivel No quiero dar nombres Porque eso Perjudicaría Pues Las candidaturas O sea que usted No va a tentar La reelección Se va a curar De la A la no reelección Yo creo que hay congresistas De primer nivel Lo que sí estamos apostando Es porque continúe El nacionalismo En la presidencia ¿Por qué no la oposición? Por una simple razón Y estamos en etapa electoral Tenemos que Trabajar En coordinación Con el legislativo Y no es bueno Que en etapa electoral En la que priman Los intereses electorales Se pospon O se enfrente Al ejecutivo Con el legislativo El Perú está creciendo Este es un gobierno Democrático Creo que a todos Se les cayó El mote de chavista Porque es un gobierno Con pleno respeto A la libertad de expresión A un modelo económico Que lo estamos consolidando Solo somos Uno de los países Más sólidos De América Latina No es bueno Por eso las frases Alarmistas Y mentirosas Que han dado Que sí pueden afectar A la economía Porque el aspecto psicológico Es importante En el crecimiento De un país Pero creo Que no sería correcto Que quien tenga Intereses electorales Inmediatos Asuma la presidencia Del Congreso Porque eso Podría dificultar El buen manejo Del Estado Esa es una lectura La otra lectura Desde la calle Es A ver Que se establezca Cierto equilibrio Todo el poder En manos De un solo partido Y además Claro Ustedes tienen Una alianza Muy fuerte Con El grupo Del Expresidente Toledo Y entonces La gente Siente que Se blinda La gente Siente que Se ganan Las elecciones O que se ganan Las situaciones Digamos Con 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 una mayoría Un poco abusiva No es un análisis No es un análisis Objetivo Porque somos La primera Minoría Todos los días Tengo que construir Mayorías Porque ni siquiera Con los votos Del toledismo Seamos mayoría Todos los días Tenemos que conseguir Mayorías Y miren mi mesa Directiva Está el PPC No Están Una serie De bancadas Hasta Perú Posible Pero el Congresista Monte Ahora es ministra Esta solidaridad Nacional Son bancadas Que no son Aliadas del gobierno Pero que apostaron Por la gobernabilidad Y si la oposición Ya no quisiera Ir con ustedes Está en su derecho Y entonces Ustedes ¿Cómo lo interpretarían? Está en su derecho Nosotros vamos a luchar Porque Perú Siga creciendo Y por mantener La presidencia Del congreso Pero no es que haya Habido un manejo abusivo Hemos Si no logramos Consensos Todos los días El congreso No hubiese funcionado Ahora Yo quiero preguntarle El descenso En las encuestas De la popularidad Del presidente Humala ¿A usted Le preocupa O no le preocupa? A ver Creo que los resultados Son los que deberían Preocuparnos Y no hay mucho Por qué preocuparse Fácil hubiese sido Los aumentos De los médicos Que se lo merecen Los aumentos De los policías Los aumentos De los ministros No enfrentarnos A la minería Ilegal No asumir El tema Del servir Son algunos costos Por algunos temas Impopulares Pero necesarios Para la modernización Del estado Y los asumimos Yo tengo plena seguridad Que al final Que al final De este gobierno El criterio De opinión pública Va a ser Diametralmente distinto Le agradezco mucho Gracias Presidente del congreso Por habernos acompañado Esta noche Gracias por estar con nosotros Muy amable Vamos a hacer un corte Y vamos a regresar Con la vicepresidenta De la región De la región La señora Elita Román Ella ha recibido Amenazas De muerte Está enfrentada Con el presidente De la región Lima Y la verdad Es que las imágenes Que vamos a ver De una gresca En medio De una ceremonia En la que estaba El fiscal de la nación De algunos congresistas Son deplorables Así es que volvemos con ella